No seas tramposa, tienes que hacerlos bien Hazle, abajo Abajo, no, ese no es pasamanos, ese es para hacer todo Mira, espalda, abdomen, tríceps Lagartijas, más abdomen Arriba 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 Mira, no prendes a la maíz que es toda una chola Hasta arriba, hasta arriba Te tiene que llegar, te tiene que sonar Porque eres tan burlesca Ni se va a acordar el sopa hasta más noche a lo mejor O mañana temprano ya que ande crudito Hablar a las 6 de la mañana, acuérdate Ya casi viene amanecido Sí Te acuerdas que me quedaron en la casa de la Sandra que me habló para ver si el servicio les iba a llevar sana Ay, capaz de emitar nada en el sillo La cena de este desayuno Qué carácter, qué carácter, ¿sabes? ¿Tú lees amane? Ay, cómo arroja Así es la oxidación Arriba, arriba Tienes más de una hora ahí No, una siquiera Hasta, no, pero así A la vis, tía No, las manos en el pecho ¿La cabeza? ¿No todavía? No, no es en la cabeza más potente No, porque ahí tienes todo el apoyo de los brazos y te jalas Uy, bien glossy Ay, voy a llorar con el canto Bien demanda Oye, tengo una cliente conocida tuya Pero no sé cómo se llama No sé qué se apellida, ¿sabes? No, 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 no ¿Es de Guerrero? Sí, bien ¿Conocer a Larisa? Sí ¿Conocer a Larisa? ¿Conocer a Larisa? Ah, sí, soy ¿Conocer? Larisa, y pues Muchas, muchas felicidades Que la pasen muy bien hoy En tu día Ni modo que no sepas cómo Me hubiera encantado estar hoy contigo Pero ya habrá más cumples Te quiero, Laris, mucho, mucho Eso que a lo mejor olvides Te deseo lo mejor hoy siempre Porque realmente te lo mereces Tú más que nadie Te amo, mi Laris Gracias por darme la oportunidad de conocerte ¿Sabes? Lorelene significa Ya encontré significado Y significa Cautiva al que la conoce Ay, güey ¡Sass! Están activadas Oye, está grabando Y yo voy a ir desde ¿De dónde se trata? ¿O no? ¿Lo corto? Y el mensaje que estoy esperando No hay que ir a esperar Ya te llegó, ya te llegó No No Te voy a echar carrillas Y no te llega toda mi vida Marile Mira qué cabrón ¿Cómo no me ha gustado la carrilla? Sí, todavía sigo aquí Me voy a partir la madre Si me pongo así Nunca había empezado Un cumpleaños así O sea Así ¿Hace un ejercicio? No 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 No